Yo tuve una novia hace mucho tiempo Y a pesar del tiempo nunca la olvidé Una novia buena, un amor de barrio Ella quincea y yo dieciséis Sus hojas, ojos verdes de mirar dormido Me pidieron frío cuando la desee Y mirando al cielo, tan picado de estrellas Al ladito de ella, mudo me quedé Era el primer beso que daba en la vida El que no se olvida ni se vuelve a dar Le saltaba el pecho de emoción, me ahogaba No le dije nada de que le iba a hablar Después caminamos Contando baldosas de mi amor vivosa Se sintió mujer Yo era un mocoso Pero que importaba No sabía nada Eso era ser Después lo de siempre Yo decía la novia Y tras otras glorias Me olvidé su amor Por eso las calles De barrio dormida Me llenan la vida Me pidió dolor Ahora a veces quisiera Volver a encontrarla De nuevo esperarla Al lado del motor Mírala que llega Con esa sonrisa Como una divisa Desde una ilusión Entonces recuerdo El tiempo pasado Tal vez que he casado Y serás feliz Yo sigo la vida Que siempre he llevado Me escuchan callado Y es para la ley Gracias por ver el video.